Y esto... Vale, vamos a ver que es esto Madre mía, como manejo ya esto Como manejo ya esto Para abajo, venga Ahí estamos Ok Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Vamos, 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 vamos Y aquí que tenemos Nota de investigación de Chert, propiedad de Chert Detecté una señal extraña Que proviene de algún punto Desde dentro del bosque de este cráter Es muy similar a la señal que emite La luna cuántica, de modo que es probable Que las dos señales estén relacionadas Nadie ha logrado aterrizar en la luna cuántica Y por tanto no sabemos mucho sobre ella Pero si investigo la señal en el bosque Tal vez pueda averiguar algo Ojito Vale Bueno, aquí abajo No nos pone mucho, ¿no? Aquí abajo Se supone que tal Y esto forma como un río Que está seco Vale Vamos a echar un vistacillo aquí Que hay Ojo Ojo Ojo, ¿qué es eso? Lo metemos a la espacial Tiramos por la ventana ¿En serio? No, 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 no Ojo, ¿qué es eso que viene a por mí, loco? Corre, 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 corre Escapa de ella, escapa de ella Tú puedes, no me ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha venido esa por mí, loco? Me acabo de quedar loquísimo Bueno, pues ha venido algo espectacular Y nos ha matado Increíble, mega loquísimo Vale, lo bueno que es que aunque reiniciemos Al morir, reiniciamos Todas las cosas que hemos ido, todo el progreso Se va guardando, ¿vale? Fuf Venga, pues eso, venga, vamos a la nave espacial Vamos a la nave espacial Quiero descubrir todos los secretos de este planeta Vamos Adelante Arriba A ver si yo voy así todo recto Si hago un salgo para la izquierda Paso las montañas Voy a las montañas Voy al montañuco enorme Eso es Ese es el de siempre Quieto Vale, a partir de aquí vamos a hacer una cosa Vale, si yo Eso es Yo voy poco a poco para allá Vamos a ir viendo Desde arriba del todo Así en órbita Todo el planeta Vale, se supone que ahí es donde vivimos Vale Y desde aquí vemos todas las montañas Que hemos visto antes, ¿no? Estas cuatro Luego la otra Y si esto es un planeta con cuatro pulsores Y son esos, ¿te imaginas? Seguirá la leche Vale Entonces ahora rotamos Eso es Y ahora quiero ir hacia allá Y entonces rotando tengo El cráter donde se estrelló algo Que es donde supuestamente está nuestro padre Ahí es donde vivimos nosotros Donde sale la luz Esto tiene que haber hecho al principio Vale, sigamos, sigamos, sigamos Aquí tenemos un lago Junto a la casa del árbol Que es donde justo nos han venido A liquidar Vale, 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 vale Velocidad ajustadísima Venga, para abajo Del tirón, de una Vale, vamos a ver Mira que de planeta vamos a visitar De momento estamos con los secretos de lumbre ¿Ya estamos con las caídas? No estamos con las caídas Date quieto No me quiero caer Quiero bajar con... Si bajo con la nave Para luego no tener que... Bueno, vale Luego puedo subir por ahí, ¿no? Perfecto Ok Me he roto las piernagas, ¿no? Venga Hasta luego, crack De una De una, loco Ole Hemos bajado de una Vale, he vuelto, he vuelto y he bajado ¿Ya? ¿Te estabilizas? Venga Y he bajado de una Ole Venga, sin carteles, ¿sabes? Ah, mira, una piedra de estas Que mires donde mires está Vale Esto es una piedra Que mires donde mires Está Pero la movida es que he visto un cartel Que el cartel Mires donde lo mires También se pira, ¿sabes? Entonces vamos a jugar a una cosa A yo no me acerco Pero te veo Always dark Across all dark In the American Glade Y todo apunta como hacia la izquierda, ¿no? Y luego dos hacia la derecha Vale Ahí está el cartel Leer En la Floresta antigua Ah, vale Que son distinto Puedo leer todos, ¿no? La sombra que calma Tras la corteza Añeja En la Floresta antigua Y la oscuridad No ceja Espera, espera, espera Caraca, caraca Vale, vale, vale Digo que me envían Me envían lejos La Lo que viene a ser La nave Y la liamos Vale, pues Estamos como uno de los polos, ¿no? Del planeta Como veis ahí a la izquierda Dejadme la nave quieta Que os reviento Y esto Pues Por ahí hay un hueco Vale, vale, vale Y esto da Ok, ok, ok Y esto de aquí fuera Que es lo que vimos Desde arriba Vale Entonces el agua Está aquí Estancada Por algo Y yo que soy muy loca Pues me meto En todo el mediaco Es una caída Vale, caída ya Dice que es un Ojo Gravitacional Y hay alguna manera De entrar Seguro Esto es lo que da Vale Pues otro misterio Con el cual No resolvemos todavía Calma, calma Calma, calma Calma Vale Bueno No resol... Sí, sí, sí Sabes que me voy a dar Un piñote del 15, ¿no? Venga Como lo sabía Como lo sabía No pasa nada Vamos para adentro Me mato, ¿no? Ojito Ojo Ojo secretito Ojo Ojo Y aquí lo que te dice es El río Y el río llevaba peces Algo más Ah, justo estamos debajo A ver, a ver, a ver Después de una inspección más detallada Concluimos Que minar el sitio segunda No sería seguro Para la vida autóctona De hábitat De lagunas En las lagunas De esta cueva Así que, por desgracia Tendremos que mirar Algunos de otros sitios Perdón, es que estaba Que ostornudado Leía A ver Por la parte contraria Vida nueva Esta especie Es semiacuática Y muy vigorosa El ecosistema Es bastante robusto Así que Creo que estas criaturas Prosperarán a largo plazo Anden con precaución Cerca de De las lagunas Que visitan Segunda Para conocerlas Si visitan Dos A Para conocerlas A ver, a ver, a ver A ver Me recuerda a una especie Subterránea sobre las Que contó Mi mentora Melorae Cuando nosotros Cuando Nuestros clanes Viajaban por todo el universo Imagino Que le hubiesen gustado Muchas de estas formas de vida Hay varios sitios Cavernosos Que se que ven Comprometedores Que parece el sitio Dos B De estratos Informaciones similares A ver, a ver Más, 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 más Información Una vez que Que me quedé mirándolas Mientras descansaba Y las horas se enfumaron Son fascinantes Me pregunto ¿Qué hará Su cuarto ojo? Nosotros tenemos Cuatro ojos, eh A ver si vamos a hacer Una especie de evolución De los peces que había aquí Parece prometedor Irá tú Y tu mentor A investigarlo Si podemos Minar el sitio Dos B Sin perturbar A esta especie Inactiva Trasladaremos Nuestro trabajo Allí El sitio Dos B Es seguro Coleus dice Que continuamente Analizamos nuestra Actividad Y sus efectos De la vida Autóctona Bueno Bueno En un momento Loco O sea que Encontramos unos peces Vale, vale, vale Vale, vale Todo esto Sube para arriba Pero claro Yo no quiero subir Para arriba Yo quiero seguir Viajando por las Estas acuáticas ¿No? A ver Vamos para allá Otro lienzo Aquí en un campamento ¿No? Ole, qué bueno Tenían comida Tenían cosas Esto era como una choza ¿No? Vale, vale Qué bueno Y aquí tenemos Que subir Para arriba ¿No? Ahí va Hacia arriba Del todo Y aquí nos sacará Pues vete Todos a ver Dónde ¿No? Pues volvemos Para abajo No ha sido suficiente ¡Ja, ja! Espera Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Al tubo Vamos a otro túnel ¡Vamos! Los misterios De lumbre Así soy yo Descubriendo misterios ¡Woo! Los había interceptado Uf, que lo saca fuera Loco ¡Hala! Hasta luego, crack Pero vamos Ah, estos son los que hay dos Ah, no, vale Estamos en el mismo lado Uf, vale Calma Que quiero más Quiero más Quiero, quiero más Mucho, mucho más Quiero seguir viajando Por estos túneles Hay que descubrir más túneles Vamos, vamos, vamos Vuelve al centro Vuelve al centro Vale O sea, ya tenemos Ese y ese Quiero más A ver, a ver, a ver Cuidado con esto Ahí no hay más Esto que hace todo tope ya Ya no hay más ¿Solo hay esos dos? Pues sí Al parecer Solo hay esos dos Pues nada Salgamos de aquí Pero salgamos con estilo Vale, aquí ya hemos estado Y parece que por ahí Hay otra plaga, ¿no? Eso de ahí no es Así que Hay que ir ahí Ahí, vamos para allá ¡Let's go! Ah, no, este me echa No, este me echa para afuera Pues venga, vamos para afuera Ah, pero estamos aquí No, 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 no Para otro lado Para otro lado Qué guapo No, no, no Quiero ir para abajo Que mi nave está lejos ¡Yeeh! Para abajo Para abajo Crack, para abajo Venga, vamos Hay que volver a la nave Tan, 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 tan ¡Yoohoo! No pasa si sube para arriba Pero no queremos subir para arriba Queremos volver a la nave Bueno, bueno Los secretos que se esconden bajo la montaña Así Tengo otra idea Vale, mía Se me ocurren un montón de ideas ¿Sabes qué? Me voy a dar un leñazo Aterrizaje perfecto Madre mía Increíble A la tira para adentro Ole Ole Increíble Venga Subimos para arriba Vale ¡Uf! Vale, hay mucho que explorar Ya he visto por lo menos Un par de cosas Aquí solo hay árboles talados, ¿no? Sí Vale Bueno, pues de este planeta prácticamente hemos visto Toda la superficie Hemos descubierto algunos de sus secretos De hecho, de esas cuatro montañas Ya hemos investigado por dentro Y yo creo que Ya hay bastante material Como incluso para Te podría decir Sin exagerarte tres vídeos Pero intentaré resumirlo todo en uno Y... Voy a dejarlo tal que por aquí Para que... Vamos un poquito ahí Lo que viene se... Espera Tira lo que es para arriba Tira lo que es para arriba No sé quién eres tú Pero ya te visare Ya te visitaremos Ahí Al espacio Así, así Vamos orbitando Eso es Vamos orbitando Y vamos girando Bueno, lo dicho Hemos visto bastante del planeta Ya sabemos que dentro del umbre Se esconden más secretos De los que se aparentaban normalmente O en apariencia Incluso No hace falta que vayamos Planetas más lejano Ya sabemos que incluso Por las montañas nos podemos meter Tenemos dentro del poblado Otro géiser de estos Incluso... En este mismo nos podemos meter dentro Yo creo Seguramente sí Y descubrir más pasillos centrales Que tenga Todo... Todo nuestro mundo Pero eso En el siguiente episodio Adiós Chao, chao Si me he pedido un poco... Eh Un poco ahí... Eh Pero ahí lo haremos Y eso también lo activaremos Todo, todo, todo Bueno Pues esto fue El resumen ya final De todo lo que hicimos Al final se me ha quedado Un poquito más cortito Este segundo capítulo Pero no pasa nada Porque os voy a explicar Una cosilla Y es que Volví a la base central O sea Donde nuestro pueblecillo ¿No? De nuestro trozo Y en el géiser Que hay chiquitillo Del principio Me colé Y llegué a la zona De abajo del agua Que es donde está El supuesto campamento Y demás Que tenían montado Por abajo Así que todo nuestro planeta Está conectado Por corrientes De agua Y pequeños portales Y tenemos en el núcleo Esa zona donde Estaban esas caras Con los tres ojos Y demás Que es lo que nos tienen Metido en un bucle Había como tres o cuatro Activados El resto no Me imagino que tendremos Que activarlos todos Y aparecerá algo Nos contará algo Nos llevará algo No lo sé Pero el caso es que Todo está relacionado Con nuestro Con nuestro mundo Lo que supuestamente Estaban buscando Los nomais Y bueno Poco a poco Vamos explorando Yo tengo una pequeña teoría Ya Y es que Nosotros éramos unos peces Que corríamos por ahí Los nomais Aparecieron Hicieron lo que hicieron Siguieron su curso Y nosotros Como que evolucionamos Por eso tenemos Esos cuatro ojos Porque éramos una especie De peces Si os habéis fijado En las imágenes Tenían los peces Como tres ojos Nosotros evolucionamos A un cuarto ojo No sé Yo creo que van Un poco los tiros por ahí Luego lo mismo Pero creo que Esa es una de mis teorías Así que espero Que os haya gustado el capítulo Y en el próximo más Adiós Chao Chao